Políticamente han aparecido nuevos héroes, con características de personalidades más complejas y más difíciles de entender, sobre todo para los jóvenes, quienes son influenciados por esta información recibida. Un dato muy curioso es que los personajes de las caricaturas occidentales tienen más éxito comercial como cómics que como programas de caricaturas en TV. No entiendo el porqué, los nuevos personajes que dan parecido como Spawn, los hombres X y Punisher, son héroes que de alguna manera tienen un secreto muy especial, en el cual les comento lo siguiente.